Es importante para nosotros y pienso que para la gente entender cómo funciona la animación, lo que es animación, lo que está por detrás de los dibujos o lo que se mueve. Mostrar los originales es una forma de enseñar a la gente lo que es animación. Esa es una de las razones, la razones pedagógicas. La otra razón es el trabajo que desarrollamos, cortos de animación, que no tiene mercado. Es un trabajo artístico y la forma de mostrarlo es en los festivales, básicamente en los festivales de cine. Trabajo con mi marido, es mi productor, mi mentor. Es con él que ha aprendido todo lo que es animación. Su nombre es Xavi Feijó. Somos un equipo. El cine de la animación es realmente un campo privilegiado de cruzamiento de artes. Luego, de ahí también, mi pasaje de mi formación de pintura para la animación. Que, como he dicho, es muy útil y utilizo muchísimo mi background de bellas artes. El cine de la animación es muy útil y utiliza tantas técnicas que creo que los alumnos, distintos alumnos de pintura, de escultura, de fotografía, se pueden reconocer en muchas de nuestras películas. Creo que el cariño que yo y Abby ponemos en nuestras películas se nota en las películas, pero estoy muy contenta porque se nota también el cariño que ustedes aquí de la escuela exponen los trabajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!